Rata 24 de Mayo, no te vayas corazón, no te vayas A ver, dándose las ratitas por favor, mirando, mirando ahí, venga, mire, mire, mire Sí, sí, sí Vamos a bailar con la vida Banda de mi gente, banda de mi cuerpo A ver, dándose, a ver, dándose, y pescar, para esta noche, este día y esta tarde, el bonito Pabayón y González En la racunda, en la mamá negra, aquí estamos, con mi bandita, 24 de Mayo, firmes Harás el favor de regresar, no te vayas corazón, no te vayas A ver, esa bomba de fondo, alzando los ojos, manos arriba, venga Alzando los ojos, mirando todo Perdóncito, perdóncito, aquí está la banda 24 de Mayo Banda, banda 24 de Mayo Aquí están los ricos buenos, sí señor, venga esos perros ricos Sí, 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 sí Mira, Manuela, a ti ve el sistema Sacando polvo del suelo, no sacando polvo del bolsillo, cuidado, ah instances Buenaventura, Mensáqu trained, San Felipe Vamos a bailar con la banda 24 de Mayo, venga Sí, 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 sí ¡Ajale bailar al chumadito que está chatea! ¡Se va a ir llevando el regalo! ¡Ajale bailar! ¡Eso! ¡Mirando, mirando! ¡Mirando, mirando, mirando! ¡Mirando, mirando! ¡Ahí vienen los de la 24! ¡Mirando, mirando! ¡Ahí vienen los de la 24! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me la van de... ...a la Virgencita con este baile, y ella es muy milagrosa.